¡Venga tía, que han empezado la campaña! ¡Voy tía, tía, tía! ¡Cuartos! ¿Qué haces, tía? ¿Qué fueron los cuartos, tía? No son menos cuartos, que son las 12 en punto, tía. Sí, tía, los cuartos, tía, los cuartos, que no te entera de nada, ¿verdad? ¡Los cuatro cuartos antes de la 12, Pili! ¿Los cuatro menos cuartos? ¡Yala, tía, con esta tía que no se entera de nada, se ven los cuartos antes de tiempo, tía, y en tal, se habla del día, tía, 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 tía. ¡Pili, iré para allá, tía, que tenemos pesado, tía! ¿Qué? ¡Y ahora las campanadas! ¡Ahora, tía, ahora! ¡La mala ambulancia, tía! Sí que ahora él mismo hay una ambulancia para ayudarte a ti y las campanadas. ¡No, no, tía! ¡No, no, tía! ¡No, no, tía! ¡No, no, tía! ¡Escúpela, tía! ¡Oh, tía, tía, mi ojo! ¡Me lo veo! ¡Está bien, tía, de vos! ¡Hostia, te he visto toda mi navidad pasando delante de mí, tía! ¡Uf! ¡Ay, mi ojo! ¡Escúpela, tía! ¡Escúpela, tía! ¿Qué quieres que escupe, tía? ¡Se me ha leído en el ojo! ¡Tía, mi ojo! ¡Aúntia, tía! ¡Aúntia, tía! ¡Aúntia, mi ojo! ¡Mi paño, tía! ¡Uf! ¡Uf! ¡¡Uf! ¡Uf! 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 ¡Agua, agua! ¡Agui! ¡Fuera, Julián un besito! ¡Jámonos de un palma de ¡cállate! ¡No te haces tonto que pasa! ¡Tía! Las muñecas de famosas se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad y Jesús en el pesebre se ríe porque está leve Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre, noche buena de amor, navidad futilosa, es el mensaje feliz de las muñecas famosas.